Para tu taller, para la industria y construcción, Miloc Importaciones, calidad profesional garantizada, juegos de llave, discos de corte, herramientas manuales y eléctricas, rápida entrega con servicios a todo el país, Miloc Importaciones, representantes exclusivos, King Task, tecnología checa, trabajamos con todas las tarjetas, estamos en Ocuart 1784 entre justicia e INC. Telefónica, teléfono 22055739, Miloc Importaciones, en herramientas, los mejores. Carlos, un gusto saludarte, bienvenido, te tiramos esta pared tempranito, este de miércoles a la mañana, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Bien, ¿y vos? Bien, nomás bien. Bueno, ¿nos podés profundizar un poco sobre este tema que estaba de alguna manera anunciando ya en el comienzo tirando paredes, Fabián? Ayer Wander se reunió y resolvieron intimar a Peñarol en la UF. Sí, es correcto. En realidad lo que resolvimos fue que se había agotado el periodo de 60 días que nos habíamos dado para llegar a un acuerdo definitivo, tras el fallo de los tribunales que salió a favor de Wander, y en ese periodo, si bien las dos partes hicieron un gran esfuerzo, y se llevaron a cabo muchas reuniones, y fue muy cordial, y tuvo muy buena disposición, la verdad que la pretensión de mínima que tenía Wander estaba lejos de la propuesta de máxima que nos hizo Peñarol, y hasta el momento no hemos llegado a un acuerdo, ¿no? Bien. A ver, repasemos un poquito la historia del último tiempo. O sea, esto va al tribunal respectivo en la asociación que me imagino que es el tribunal de contiendas en su momento. No sé exactamente cuál es el tribunal, porque eso lo maneja nuestro delegado, que es abogado, pero lo que sí hubo fue un dictamen. Antes de ese dictamen nosotros ya habíamos llegado a un preacuerdo con Peñarol, en el que ellos nos hicieron un adelanto del dinero, nos pagaron la cuarta vencida, nos hicieron un adelanto, y nos dimos un plazo de 60 días para buscar una solución que nos permita a ambas partes salir de una situación compleja y delicada, ¿no? Claro. Nosotros sabemos que Peñarol no puede afrontar ese pago contado, pero Wander también tiene obligaciones que tienen sus costos, y estamos dispuestos a dar plazos, pero necesitamos que esos costos de alguna manera no sean resarcidos. Y bueno, un poco en función de eso fue que fue la negociación. Lamento, digo, la verdad que tuvimos unos interlocutores que pusieron mucho empeño. Bueno, creo que si tanto Isaac como Rodolfo hubieran aparecido bastante tiempo antes, cuando nosotros empezamos a hacer este reclamo, capaz que se podría haber avanzado más, pero bueno, fue bien después del cambio de directiva cuando ellos aparecen, y hay una propuesta seria de Peñarol para intentar llegar a un acuerdo, pero que no llega a colmar las expectativas y las necesidades que tiene Wander en este momento. Perfecto, o sea que hubo una situación que se dio en la UF, obviamente a través del Tribunal de Contiendas, el Tribunal de Contiendas falló, así se generó como una especie de conciliación para que la gente entienda entre Peñarol y Wander, se cumplió con una cuota, pero de ahí en adelante Wander entiende hoy que no se ha cumplido con lo que Wander de alguna manera derecho tiene, primero porque hay un tribunal que lo falla, y porque además hubo un jugador que hace, ¿cuánto tiempo que Gastón Rodríguez pasó a Peñarol? Y Gastón Rodríguez pasó en el 2016. Claro, dos años por lo menos, ¿no? Sí, sí, sí. Y digamos que en esencia de ese traspaso, Wander hasta ahora ha visto chauchas y palitos en función de lo que es la cantidad del dinero que Wander reclamó en su momento. Sí, a ver, Peñarol desde que empezamos esta negociación hizo un aporte importante. ¿Esta última negociación? Esta última negociación. ¿Con la nueva directiva? Con la nueva directiva. Ahí está. Hizo un aporte importante, tuvo una demostración del gesto de buena voluntad, y realmente se sentó a convertir, dispuesto a buscar una solución. Acá el tema es, de nuevo, Wander tiene su realidad, esta situación le genera costos, y nosotros lo que pretendemos es que la solución que busquemos y que encontremos cubra esos costos que tiene Wander. Yo sigo siendo optimista de que podamos alcanzar un acuerdo antes de que tenga que hacerse efectivo una medida, que no queremos ninguno de los actores del fútbol uruguayo, ¿no? Claro, pero desde el momento que ayer intimaron, hay un plazo de 72 horas que ahora le corre a Peñarol, y si Peñarol no abona, la mesa ejecutiva no le va a fijar fecha. Sí, eso tengo entendido que es así, pero bueno, hay 72 horas para encontrar una solución. Creo que están claras las posiciones, no quiero entrar en detalles, pero creo que están claras las posiciones de ambas partes, y bueno, capaz que sale algo ingenioso que nos sirva a ambas partes para poder ambos cumplir con nuestras obligaciones, ¿no? ¿La cifra es de aproximadamente 930 mil dólares, más o menos? El tribunal falló, son 915 mil dólares, es de ese entorno. Ah, bueno, sí, es... Te lo pregunto porque es una cifra que más o menos ha trascendido, ¿no? Sí, y aparte hay una cifra porque hay un pequeño interés por demora y ese tipo de circunstancias, que estaría llegando a los 930 mil, por lo menos fue lo que me informaron así, Carlos. No sé exactamente cuánto es el interés porque en realidad el espacio del tribunal dice que se pague tanto, más los intereses percibidos en el momento en que se hizo la intimidación. No sé exactamente cuál es la cifra. Digamos que la cifra es de ese entorno. Bien, perfecto. Carlos, te consulto. Aparte del tema de Gastón Rodríguez, ¿hay algún otro jugador que en algún momento haya salido de Wander y esté en una situación más o menos similar o solo la situación puntual de Gastón Rodríguez? No, solo de Gastón Rodríguez. Además, jugadores que fueron, fueron con condiciones que Peñarol cumplió y Wander tenía expectativas de que esos jugadores tuvieran otro desarrollo para después poder sacar más rédito económico, pero bueno, esas son las circunstancias. Los jugadores no dieron lo que se esperaba y por lo tanto no se dio a otros futuros negocios. Bueno, allí Wander no tiene nada que reclamar y Peñarol cumplió lo que tenía que cumplir. Lo que está claro es que ustedes dentro de las 72 horas y esta intimación, esta nota ingresó ayer en horas de la tardecita en la Asociación Uruguaya de Fútbol, me imagino que en 72 horas alguna noticia de Peñarol van a tener, eso está claro. Ojalá y nuestros teléfonos ya están a la orden porque los queremos solucionar de la manera menos traumática posible. Claro, ustedes reiteran, me charlaron con Catino y con el propio Alfie. Sí, correcto. Perfecto, perfecto. Tengo entendido que Catino está en Paraguay, Alfie, tengo entendido que está acá en Montevideo. Así que seguramente en el día de hoy mantenga algún tipo de contacto, Peñarol se contacte con ustedes. La realidad marca que si Peñarol no lo hace, el partido con progreso no puede fijarse formalmente por parte de la mesa ejecutiva. ¿Con qué se conforman, Carlos? No, Wander lo que, Wander se entiende que Peñarol no puede hacer ese pago porque está en una situación económica compleja en este momento, sobre todo en una situación financiera compleja, la verdad que eso se lo hemos entendido perfectamente a Isaac. Lo que le hemos dicho es que diferir pagos como nos están proponiendo tiene un costo y que lo que nosotros queremos es que se cubra ese costo. Esa es un poco la diferencia que nos ha separado en este tiempo. Perfecto. Y aparte hay una realidad, Carlos. O sea, esto fue una negociación que se hizo hace dos años. Wander esperó, me parece, de mi punto de vista, viéndolo de afuera, simplemente opinando del tema un poco por la información que tenemos. Esperó todo lo necesario y creo que más. Y acá hay un derecho legítimo de un equipo en desarrollo que dice, para, yo negocié un jugador en estas condiciones y yo lo que quiero es cobrar. Porque si no, los jugadores terminan llegando a los equipos grandes y acá nadie paga absolutamente nada. Entendiendo la situación de Peñuel, como vos lo explicás, entendiendo esto que Isaac te ha comentado, entendiendo que quizás con esta nueva directiva, por lo que vos decías, se han generado como determinadas instancias, pero la realidad marca que pasaron dos años y Wander no ha cobrado. Y hoy tenés, perdoname, hoy tenés presupuestos entre los equipos grandes que están mucho más allá del millón de dólares mensual y los presupuestos de los equipos en desarrollo. Y después pretendemos que haya un campeonato más o menos equilibrado en lo deportivo. Y cuando todavía te incorporan a jugar, no te los pagan. ¿Me explico dónde voy? Es la eterna diferencia de los equipos grandes y los equipos en desarrollo y muchas veces, por distintas circunstancias, terminan haciendo determinadas cosas o generándose situaciones que terminan ampliando la grieta de diferencia entre los grandes y los equipos en desarrollo, a eso me refiero. Sí, yo quiero volver a un punto que tú dijiste inicialmente. Nosotros conversamos previo a llegar a instancias formales, hicimos varios intentos informales. El emprendedor es un club con el que tenemos una excelente relación. Intentamos, por diversos caminos, hacer llegar nuestra preocupación de que teníamos necesidades económicas y que contábamos con ese dinero. Y bueno, después, ante la falta de respuesta, tuvimos que iniciar las acciones formales. Bueno, ahí vino el cambio de directiva, empiezan las negociaciones, se muestra una voluntad de pago seria. Pero bueno, hoy tenemos que recurrir a esta instancia formal porque no hemos llegado a un acuerdo de la solución final. Te consulto la última, Carlos, agradeciéndote este rato. Por ejemplo, nosotros hemos entendido que Gastón Rodríguez ahora salió a préstamo de Peñarol a Liga de Quito. A Liga Universitaria, sí. Liga Universitaria, ahí está. Liga Universitaria de Quito. De Quito, ahí está. ¿Ese préstamo tiene un valor? ¿Ese dinero lo recibe Peñarol o hay una transferencia de ese préstamo a Wander? No, tengo entendido que fue sin costo. Y en caso de que hubiera sido con costo, correspondería 100% a Peñarol porque en realidad el 95% de los derechos económicos de Gastón Rodríguez fueron negociados con Peñarol. Así que si hubiera sido con costo, que tengo entendido que fue sin, a Wander prácticamente no le correspondería nada. Claro, pero de todas maneras, a ver, a Wander no le corresponde nada pero estamos hablando de una cifra originaria de 930.000 dólares que Peñarol no le pago a Wander. Entonces yo lo negocio, perdóname, yo lo negocio. Bueno, en determinadas condiciones, pero en esas condiciones, te estoy complicando a vos también, que en definitiva hiciste que el jugador surgiera, que trascendiera y que lo pudieras transferir y negociar. Entonces yo transfiero a préstamo con determinadas condiciones, pero en esas condiciones tampoco genero recursos para pagarte. Sí, igual tengo entendido, esto sí que no lo puedo decir, estaría que fue sin costo, que fue realmente... No, no, está bien, está bien, pero esa condición igual hace que yo no genere los recursos con el propio jugador para poder abonar parte de la deuda. ¿Me explico dónde voy? O sea, yo como institución que tengo el jugador y que no lo pagué, podía haberlo negociado en determinadas condiciones mínimas que me permitieran a mí por lo menos hacer una especie de pasamano y decir, mirá, te voy momentáneamente pagando de esta manera el jugador. Eso tampoco aconteció. Yo lo digo simplemente, a ver, no quiero ponerme en abogado del diablo, simplemente quiero decirlo, porque si acá en el fútbol uruguayo las incorporaciones pasan muchas veces en función de lo que generan los grandes, del presupuesto que tienen, pero a la hora de pagarle un jugador a un equipo en desarrollo que lo transfirió, no aparece el dinero. A eso me refiero. Sí, lo que quiero decir es, para equipos como Wander, este tipo de situaciones son muy complejas. Claro. Porque aparte tenemos capacidad de generar ingresos muy diferentes a las que tienen equipos como Wander social. Obviamente, obviamente. Entonces, por eso es un poco que tuvimos que hacer las instancias formales para intentar el cobro de este dinero, que a nosotros nos ha hecho casi imprescindible percibirlo, ¿no? Claro, capaz que es mi deformación de haber estado criado en un hogar donde mi padre fue presidente de Liverpool 8 o 9 años y uno siempre vio desde el equipo en desarrollo y esa gran distancia y diferencia en todo punto de vista con los equipos grandes. Entonces, cuando vos generás e invertís un montón de situaciones en dinero, en tiempo, en estructura de tu propia institución, en hora de los entrenadores que de alguna manera siguieron formando el jugador, cuando lo tenés que cobrar, no lo cobras, entonces, bueno, evidentemente estás en un problema. ¿Qué es lo que le está pasando a Wander hoy? Sí, eso sí. Carlos, gracias por estar. Te mando un abrazo. Bueno, gracias a ustedes. Carlos Gerson, bienvenido a Tirando Paredes. Dijimos más de lugar, Carlos, pero bueno, lo importante era charlar también en lo previo del partido de muchas cosas que han sucedido en estos últimos años. Bienvenido a Tirando. ¿Qué tal? Buenos días para todos. Sí, acá uno se despierta temprano, ¿no? Buen clima, calor, así que hay que aprovechar el día. Además fue una jornada larga ayer, que quilló la cena de camadería, ayer con la gente de Libertad. Sí, sin duda, ¿no? El madrugón para ir al aeropuerto y ayer nos fuimos quedando y charlando con la gente de Libertad y se hizo un poco tarde. Pero fue un buen intercambio con hacer la realidad de otros clubes. Nos preguntaron mucho de Peñarol. Peñarol, que habían inclusive guardado un recuerdo, un partido del año 68, donde le habían ganado a Peñarol y los titulares. Hemos ganado a un coloso, un gigante de América, ha caído con nosotros. Eso marca un poco el respeto que se tiene por Peñarol en todo el continente. ¿Es un partido que es clave? ¿Es un partido que es clave en la fosta de grupos y futuro para Peñarol? Yo creo que son todos partidos claves, ¿no? O sea, más allá de que el primer partido en la altura siempre se habla que es perdible o no perdible, son series muy cerradas que a veces se definen por un punto. Son todos rivales directos y, bueno, ese partido también era clave no perder todo un resultado abultado, como se había dado el lucho de la Copa pasada. Y, bueno, yo creo que sí es un partido. Además, en esta seguidilla de prácticamente una semana estamos definiendo cosas importantes. Se levanta todavía. ¿Cómo notás al equipo, con Leo, con todo lo que son los futbolistas? Porque es una semana, como bien decís, que Peñarol se fue a mucho, pero que desde hace mucho tiempo, tampoco que un equipo como Peñarol tenía una actividad tan intensa, específicamente por la importancia de cada uno de los partidos de esta semana. El equipo está bien, sabe a lo que viene. Cuando nosotros estábamos muy lejos en la tabla en junio del año pasado, Peñarol hizo un esfuerzo muy importante, no solamente para recuperar el segundo semestre del 2017, sino para apostar a esta Copa. Lamentablemente, algunos de los jugadores más relevantes no han podido venir por diferentes lesiones, en diferentes tiempos y diferentes circunstancias. Pero bueno, creo que el plantel está consolidado, el plantel que se ha concentrado a ganar. Y bueno, estas son las instancias de Copa donde Peñarol saca a reducir sus fortalezas. No tenemos una serie con esos súper rivales de América, con lo cual creo que podemos ganar tranquilamente. ¿Tiene la posibilidad de charlar con gente de la Conmebol, por lo menos estando acá, de tu parte, sé que también algunos dirigentes sí la han hecho. Específicamente por cómo se viene dando este año, donde prácticamente por todo es multa. Ayer inclusive brindábamos la noticia del tema de la bandera y una posible sensación que también le pueda cargar a Peñarol. Eso específicamente fue a los delegados que vieron que cruzaron acá la calle para ir a la Conmebol. Sin duda, la de Libertadores ha puesto un reglamento duro. Pagan bien, van a pagar mejor, con lo cual quieren un funcionamiento perfecto. Y bueno, parte de razón les asiste. Creo que Peñarol ha presentado atenuantes en muchos casos. A veces son exageraciones. Pero bueno, están en el reglamento y se sabe previamente. El problema es cuando aquí te sancionan sin tener claro cómo es, con lo cual nosotros estamos trabajando. Por ejemplo, el tema de la llegada tarde en La Paz. O sea, se trabajó mucho en ese tema. Y bueno, esperemos que eso no se repita más. De cumplirlo. Ayer me comentaban que el estadio de acá de Libertadores, o sea, dónde están metidos los vestuarios, cómo se sale a la cancha. Hay hasta un orden restablecido quién va a derecha, quién va a izquierda, que impide un cruzamiento. Pero que bueno, eso se va a hacer y hay que cumplirlo. Efectivamente, es un detalle que se está generando y mucho también por el tema de lo que mencionabas, el tema económico. Y hablando de eso, hoy en Montevideo me comentaban y comentábamos en Tieno Pared como último momento, que Wander intimó a Peñarol por el Paz de Gastón Rodríguez a pagar en las próximas 72 horas prácticamente unos 910 mil dólares en la estifla. ¿Qué información tenés al respecto? A ver, no te era malo en este momento, sé lo que se habló hasta hace unos días. Peñarol viene negociando con Wander hace mucho tiempo, viene negociando de muy buena fe, ha puesto todas las cartas arriba de la mesa, ha hecho diferentes propuestas crecientes. Wander para el pago de esa deuda está reconocida. Tenemos del otro lado una situación tan exigente, no quiero poderme opinar a fondo, porque yo no estoy en las negociaciones directamente, pero sí sé que Peñarol ha hecho muy buenas propuestas, ha negociado constantemente, no es que no ha atendido el teléfono, no ha hablado, son propuestas que para nuestro fútbol implican muchísimo dinero, se han acortado los tiempos, y bueno, están manos de los negociadores continuar para encontrar una solución. Pensé que por el lado de Wander, entonces, ¿quiénes ha estado bastante reacio de poder negociar? A ver, cada uno está en los zapatos, no puede ponerse en los zapatos del otro, digamos, no sé si reacio de esa negociación, porque Wander ha participado, pero sí aceptar una solución, podría ser lógica para el fútbol uruguayo, y para la situación que está Peñarol. creemos que como todo va a primar la cordura y la lógica, y quizás con algún retoque más que se pueda hacer, o alguna condición, o alguna salida inteligente, Wander tiene en cuenta que no le ha comprado muchísimos jugadores, el fútbol paga, Peñarol siempre ha pagado, estamos un poco en una situación de sofoco financiero en este momento, como sabido, cuando tomó esta nueva directiva, pero bueno, nos llama la atención este, si ha continuado, y Peñarol ha puesto las cartas ahí a la mesa, y no se ha podido cerrar, pero bueno, tenemos que en breve se termine de cerrar. Igual también pasa a ser de preocupación, si hay una intimación, y que obviamente Peñarol lo cumple en el 72 horas, ya no le podrían fijar inclusive partidos después del clásico, eso también es un tema delicado hasta atrás. No, la preocupación existe, por eso te digo, se está negociando fuertemente, pero bueno, no quiero profundizar, porque no sé, capaz que el día de ayer o hoy de mañana ya hubo una reunión, ya están encontrando un humo blanco, y no quiero tener, o sea, lo que sí digo para los escuchas, es que Peñarol le ha prestado la total atención a este tema, se ha reunido constantemente, ha hecho muchas ofertas, ha mejorado las ofertas, y creo que son ofertas, muy buenas en algún caso, que implican un plazo, pero un plazo razonable, y con montos razonables. ¿Eso es el ejemplo de que quizás Peñarol fue en otros tiempos, un poco el tema económico abusivo, entre comillas, que no sé, que son esas cuentas que después no se podían cumplir? Sí, no, si la palabra es abusivo, o sea, Peñarol es un equipo con, sabe generar, lo estamos viendo en las últimas semanas, lo que fue el día del lanzamiento de la camiseta, donde se centró el Palacio, ya que entraron 18.000 personas, obviamente una tarde sin fútbol, y sin duda, sobre los ingresos fuertemente, y también sobre los egresos. A veces la apuesta deportiva va a eso, ingresos, a reforzar mi plantel, y es sabido que básicamente la actividad internacional es la que se genera. Realmente no ha tenido buenas actuaciones internacionales en los últimos años, con lo cual ese impeso ha quedado minguado y es lo que genera ese desfasaje. Y bueno, de alguna manera, con el diario del lunes podríamos decir que sí, que he visto los resultados, fueron inversiones muy importantes, pero no sé, ya está hecho, pasó, hay que sacar un aprendizaje, Peñarol va a pagar, y estamos trabajando en eso. Pero es importante, ¿cómo te venís sintiendo ya con el cargo del secretario en el aspecto de juveniles, y esta nueva oposición? ¿Qué poco estás en el club? Bien, es muy reciente, estamos trabajando con Alejandro, la idea es, por fin, un poco diferente al cargo super ejecutivo que había antes, nosotros no vamos a basar mucho en quienes hoy están trabajando, en un grupo un poco más pequeño de trabajo, pues la gente está trabajando en juveniles, bueno, prácticamente hace una semana, tuvimos la primera reunión, tenemos algunas ideas, vamos a ir conversando acá en el viaje con Alejandro, para dar de hacer nuestro aporte a algo que está funcionando, que está funcionando bien, pero bueno, a veces cuando uno viene afuera, pregunta, ¿y esto por qué se hace? y por qué se hace de esta forma, bueno, y entre todas las partes se estuvieron mejorando los procesos. ¿Ha sido el lugar quizás en cargo o las posiciones más difíciles de definir o lograr el consenso en el club, quizás donde capaz ahí surgieron un poco de diferencias, con la diferencia justamente que no salió en tan a luz como en otros momentos? Sí, digo, hay muchos temas que tenemos cierta diferencia, porque creo que lo que han mejorado normalmente es el proceso de manejo de las diferencias, de las discrepancias, para resolverlas, para buscar un punto de acuerdo, y sobre todo para que después, cuando llegue el momento de tomar la decisión, se toma la decisión, eso no genere ondas expansivas en todo el resto de la relación, pero creo que ese es el cambio más relevante. Bueno, Carlos, agradecerte, y bueno, veremos en definitiva qué es lo que pasa esta noche con el partido frente a Libertad, que para ustedes es un punto vital. Así es, estamos con expectativa todo el día, esperamos que puedan tener un resultado positivo, y encaminar esta semana, que es clave para nosotros. Gracias, Carlos.